¿Cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Tenemos la visita hoy de una goleadora, una gran atleta, guatemalteca, radicada ahora en México, también pasó por Estados Unidos, hizo un hat-trick la última fecha del fútbol femenino en la Liga MX, y ahora está con nosotros en El Blog Centroamericano. Aiza Solórzano, ¿cómo estás? Cuéntame cómo se vive esa semana. Partido complicado, pero resuelve bien contra el Cruz Azul, y ahora la Chivas de Guadalajara. ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien, gracias por el espacio. Una semana complicada, un partido complicado, esperando sacar un buen resultado mañana contra un gran rival, y la verdad que estamos trabajando para eso. Hoy fue el último entreno previo al partido, y hay muchas buenas sensaciones en el grupo para mañana. Aiza, ¿habías hecho anteriormente tres goles en un partido? ¿Profesional? Sí, sí había hecho, o sea, como profesional, no. En la universidad sí, y en Guatemala también no había tenido la oportunidad de poder meter un hat-trick. 40 goles a nivel universitario, Aiza, ¿pensabas o te perfilabas en un momento verte en la Liga MX tan pronto? No, la verdad es que no. Creo que la oportunidad se me hace bien rápido, y la verdad que lo estoy disfrutando de una buena manera, pero no me veía en la Liga MX. Aiza, ¿eres la responsable de que en Guatemala, por ejemplo, mucha gente ahora siga la Liga MX y siga el fútbol femenino, que sabes que no tiene, pues, allá tanta proyección? Juan, tú como una prócer del fútbol femenino centroamericano, ¿cómo te aclimatas, cómo te sientes, y qué responsabilidad tienes ahora con Puebla? Pues, la verdad que me siento bien, o sea, creo que estoy haciendo un buen trabajo, obviamente hay mucha responsabilidad, creo que estoy poniendo expectativas altas, y la verdad es que me gusta, porque al final creo que me ha ido a trabajar mejor y hacer mejor las cosas, y al final creo que sí, creo que estoy haciendo un buen trabajo, y eso es, al final, bueno. ¿Cómo te va con la gastronomía de Puebla, no? El mole, tacos árabes, en pocos días voy para allá, realmente voy como dos veces por año, y la verdad que tacos árabes es mi debilidad, ¿a ti cómo te va con la gastronomía? Pues, la verdad es que bien, me gusta mucho la comida acá, lo único es que no me gusta el chile, entonces a veces se me complica el comer fuera, porque casi que todo tiene picante, entonces trato de disfrutar todo cuando no tiene picante. Aysa, todos los jugadores y jugadoras tienen obviamente un espejo, tú como jugadora tienes un rol model masculino o femenino, ¿qué jugadores o jugadoras te han inspirado a ti en tu carrera? Sí, la verdad que desde muy pequeña seguía a Viwamba, ahorita ella está retirada, pero ella fue como que mi modelo a seguir desde muy pequeña, me gustaba mucho, la veía mucho en la selección de los estados, y sí, creo que ella ha sido desde siempre como que mi modelo a seguir. También me gusta mucho Marta, ella está grande, pero también me gusta mucho ella, y de hombres, pues sigo mucho a Messi, creo que la verdad es un jugador completo, nato y como que natural, la verdad que me gusta mucho como juega. Ah, y De Bruyne también. Aysa, si alguien te pregunta a ti en tercera persona quién es Aysa Solorzano, ¿cómo te describes como jugadora dentro del campo? Como jugadora, pues una jugadora bastante intensa, que le gusta trabajar mucho en el campo, en lo que tiene que hacer, y nada, con mucha pasión. Perfecto, Aysa, la liga femenina obviamente es muy disputada y es muy competitiva en México, vienes de fútbol universitario, te vas a guatemaltear un tiempo, ¿cómo se da tu contacto? ¿Quién te lleva a México? Pues todo se da porque empiezo a buscar una agencia para que me guíen todo este proceso, y al final empezaron a mandar mis videos, y mis highlights llegaron a Polo, y pues él ya se encarga en comunicarse conmigo y con mi representante, pues ahí se empieza a dar como que todo el acercamiento hacia mi persona. Aysa, por ejemplo, cuando tú vienes de Guatemala, porque te digo, tuviste especialmente un periplo en Estados Unidos para México, ¿cuál era tu expectativa? ¿Qué tanto la has cumplido y qué te falta todavía, por lo que habías imaginado? Sí, bueno, la verdad que cuando vine, sí sabía que era una liga bastante competitiva, bastante grande, que iba en crecimiento, jugadoras importantes, y la verdad es que al principio no me había puesto como que tantas expectativas en mi persona, porque sabía que era mi primera oportunidad para jugar profesional, y pues la verdad que al final terminé haciendo una primera buena temporada, aprovechando la oportunidad que me dan los entrenadores en cada partido, y creo que al final empecé a subir las expectativas en mí, y nada, creo que al final terminé sorprendiéndome incluso a mí misma del trabajo que terminé haciendo, aún siendo mi primera experiencia como profesional, y nada, pues ahorita en esta segunda temporada ya poniendo expectativas mucho más altas en mi persona, creo que aspiro a estar cerca del goleo, si no llevármelo como tal, y nada, también el poder clasificar a la Liga con el equipo, que creo que es un objetivo bastante claro que tenemos todas, y al final es el más importante, que es el grupo, entonces sí, creo que esos dos objetivos los tengo bastante claros, y es lo que quiero ahorita el poder alcanzar. Sabiana Gómez, otra guatemalteca en el equipo de Puebla, ¿cómo llevan esa relación, dos chapinas en el extranjero, en Puebla, que obviamente es el español, es una cultura muy cercana a la nuestra, pero pues obviamente, ¿cómo es eso? En lo musical, en lo cultural, ¿cómo se vean ustedes con ella? Pues la verdad que bastante bien, desde el primer día que vine ella me ayudó mucho, creo que hizo todo el proceso mucho más fácil, el proceso de adaptación mucho más fácil, porque ya contaba con ella, ella había tenido un poquito tiempo antes de llegar, entonces creo que sí, al final tenemos una buena relación dentro y fuera de la cancha, se volvió una amiga muy cercana, y al final creo que sí, compartimos muchas cosas y nos ayuda en la cancha, así tanto acá como en Puebla, como en la selección, que al final también compartimos mucho en selección. ¿Puedo revisar el celular de Aisha Solorzano y veo su playlist que voy a encontrar ahí, qué artistas de Guatemala, México, qué música escucha Aisha Solorzano? Pues me gusta escuchar mucho la música electrónica, de por sí me gusta mucho el tecno, creo que es como que mi, o sea, lo que más me gusta, reggaetón casi no, o sea, lo escucho, pero es así muy poquito y de ahí ya sí, música muy calmada, tal vez como el pop y así, pero sí, me gusta mucho la electrónica y es mi favorita, lo que escucho casi que siempre. Retomando el tema de lo deportivo, Aisha, repetías, ¿no? Primera oportunidad o primera vez que haces tres goles a nivel profesional, de los tres goles que hiciste, dicen que goles son amores, pero ¿cuál disfrutaste más? ¿Cuál te gustó más de los que te marcaste a Cruz Azul? Creo que el primero, porque la verdad fue muy rápido y yo no me venía sintiendo como de la mejor manera en el calentamiento, o sea, como que estaba dudando un poquito de mí en cómo iba a salir ese partido, que la verdad fue un buen partido personalmente, pero sí creo que el primero porque fue muy rápido la manera que se dio y creo que hasta a mí me sorprendió ese gol. Claro, agradecimiento a la gente de Puebla, a Chada Zainos que hizo este contacto, sabemos que tienen pues una semana muy pero muy apretada, y quiero empezar a encabinarme al final de la entrevista con dos, tres interrogantes más. La primera de ellas es, ¿viene también en el horizonte lo que es partido preliminar ante Copa Oro? Me parece que por no ser fecha FIFA no vas a estar con el equipo, o cuéntame cómo ves obviamente ese partido ante El Salvador y que por supuesto los puede poner en Copa Oro. Sí, la verdad que es un partido importante para nosotras como selección guatemalteca, creo que al final es una oportunidad bonita que tenemos, la primera Copa Oro y sería súper bonito el poder clasificar. La verdad que no tengo muchos detalles de si nos van a dejar o no, porque como dices, creo que el club se va a encargar al final de ponerse en contacto con mis entrenadores de la selección y ya dejarnos saber si sí o si no, pero sí la verdad es que tenemos una oportunidad bastante bonita, la verdad que es un partido bastante difícil, o sea, la selección de El Salvador también viene haciendo las cosas bien, entonces creo que sí es un partido importante, un partido complicado para las dos selecciones y la verdad que sí sería muy bonito para nosotras el poder ir a participar en ese partido y también el poder ganarlo para la Copa Oro. Comparado con selección masculina, la selección femenina de Guatemala tiene más legionarios en ligas competitivas. No sé si has hecho esa reflexión, ¿cómo ves esa comparativa de la selección femenina y la masculina en este momento de Guatemala? Sí, o sea, se habla mucho de las legionarias que hay, creo que la diferencia es de que ellos en Guatemala tienen una liga profesional y las mujeres no, o sea, tenemos una liga pero es amateur, y al final creo que el contar con jugadoras que están fuera, legionarias, la verdad que es bueno para el grupo, para la selección, porque como que alza el nivel bastante, entonces sí, la verdad que es bueno el tener tantas legionarias, creo que antes no se había dado el tener tantas legionarias y ahorita creo que es un grupo bastante bueno, un grupo con mucha calidad y sí, la verdad que creo que, bueno, esperamos terminar haciendo un buen trabajo para lo que se viene. Gracias Aisha, la verdad que fue un placer hablar contigo y ya para cerrar, cuéntame, mañana ya me decías equipo competitivo, fecha 5 de la Liga MX a nivel femenil, Chivas de Guadalajara que ya en México pues obviamente es un nombre muy pero muy grande, ya me dijiste un poquito del partido pero a nivel general, ¿cómo te ves? ¿te ves anotando? ¿le traes ganas a las Chivas? ¿qué significa ese reto? No en lo colectivo sino en lo personal para ti. Pues en lo personal la verdad que es un partido más, creo que no me enfoco mucho en el nombre, la verdad es que sé que tengo que hacer mi trabajo y sería muy bonito el poder anotarle a las Chivas, entonces sí, la verdad es que estoy muy enfocada en hacer bien las cosas, en poder ayudar al equipo que también es lo importante y la verdad es que sí, me visualizo obviamente anotando un gol que sería de mucha alegría para ayudar al equipo y más si nos llevamos los tres puntos, entonces sí, la verdad es que me visualizo haciendo un buen trabajo, ayudando a mis compañeras con garra, pasión y todo para este partido y pues sí, esperamos los tres puntos. Perfecto, Aisha, te deseo lo mejor, espero atender alguno de los partidos que tengan en Puebla, de hecho quería ir el próximo 2 de febrero pero tienen partidos, es el primero en Tijuana, entonces no voy a poder hacerlo, pero bueno, Aisha, mucha suerte, gracias a ti, gracias a toda la gente de Puebla y por supuesto te puedo asegurar que la gente de Centroamérica está muy pendiente de lo que hacen ustedes en la Liga MX. Sí, muchas gracias a ti por el tiempo y por esta entrevista. Perfecto, Aisha Solorzano, señores, delantera, goleadora, seleccionada nacional de Guatemala y también, como repito, una de las principales atacantes del Puebla en la Liga MX a nivel femenil. Esto es el Blog Centroamericano.